Hola a todos mis queridos bienvenidos Hoy nos internaremos en un tema nuevo que pertenece a la obra magna, la obra de Cristo, la lección 23 Energía divina, vibración divina es su título y habla sobre el amor justiciero Pero antes de comenzar iremos a la invocación al maestro Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse a tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual de paz comprensión, salud La vida se manifiesta en su plano y en su planeta con aspectos muy diferentes a su manifestación en planos superiores más sutiles y diferentes también a su manifestación en otros planetas más atrasados Es decir planetas que no han alcanzado aún el progreso evolutivo que ya se ha logrado en la Tierra Sin embargo la vida es una y sus leyes rigen por igual unos y otros planetas unos y otros planos Esto significa que todo el universo está regido por las mismas leyes Esto significa que existe entre todos los mundos entre todos los planos una relación constante que es la unión vital o sea la unión en la divinidad creadora Todo absolutamente es y está en Dios Por lo tanto sea cual fuere el aspecto la forma o el medio en que se manifieste la esencia vital de todo lo que existe es la misma Energía divina La energía divina está en ustedes y está en todo lo que les rodea Está en todas las humanidades y en todo lo que constituye los mundos que esas humanidades habitan Además existen los espacios interplanetarios existen los espacios cósmicos existen los misteriosos espacios que ningún hombre puede conocer ni ha conocido jamás La creación tiene tantos aspectos diferentes que no hay mente humana por sutil que fuere capaz de comprenderla en toda su grandeza Por eso es que la ciencia humana tiene sus limitaciones y por eso es también que debemos darle el conocimiento dentro de la limitación que impone su capacidad mental Tengan siempre esto presente y nunca tomen como definitiva y estática una enseñanza que reciban Un conocimiento que adquieran porque todo es relativo y constituye un peldaño que le facilitará el ascenso al peldaño superior Pero no deberán jamás constituirse en fanáticos defensores de nadie ni de nada Deben considerarse siempre en el camino del progreso y hacia una realización o una superación Pero no deberán considerarse poseedores de una verdad absoluta que el hombre jamás podrá poseer Todo el universo vive en perfecta armonía Armonía que no sería posible si la vida manifestada en todo el universo no estuviera regida por leyes Mediante esas leyes determinadas por la divina sabiduría todo en el universo convive apoyándose ayudándose y amándose recíprocamente Amor divino no es sentimiento El hombre siente el amor como una vibración del alma Pero amor divino es la vibración que nutre a todo el universo Es la vibración que les ha dado vida y que ha dado vida a su mundo Al igual que ha dado vida a todas las humanidades y a todos los mundos y a todo cuanto existe Por lo tanto amor divino no es sentimiento sino vibración sutilísima que se manifiesta bajo los más diversos aspectos en la creación entera en la creación entera y como todo lo divino la vibración divina amor es perfecta Por eso es que cuando se manifiesta en un medio puro todo es armonía y perfección Pero cuando debe manifestarse en un ambiente impuro esa vibración maravillosa adquiere aspectos diferentes que en determinadas circunstancias pueden llegar a adquirir apariencia negativa Todo es vibración divina y en consecuencia positiva Pero la vibración del plano o punto del universo en que se manifiesta puede deformar la manifestación que adopta así aspectos que hasta pueden llegar a ser aparentemente opuestos Los planos no han sido creados sino que han sido conformados por las vibraciones de los seres Por lo tanto todo lo que puede existir de negativo o doloroso en un plano lógicamente un plano denso pues en los planos sutiles superiores todo es positivo y armonioso Es obra exclusivamente de los seres que en él habitaron o habitan Así todo lo que existe en su planeta agradable o desagradable bueno o malo como ustedes lo definen tiene origen divino pero está transformado por la vibración densa del plano y las vibraciones intensamente negativas que los humanos han atraído y generado en milenios y milenios de vivir transgrediendo las leyes su mundo es un mundo de vibraciones densas y además intensamente negativas y al manifestarse en él las vibraciones sutiles son deformadas desvirtuadas y hasta impedidas en su acción directa por la densidad y fuerza negativa del medio vibratorio el mal el mal no existe sino que todo es bien todo lo que los hombres denominan mal es sólo la polarización opuesta de la realidad positiva divina esto les da una idea de lo que significa el libre albedrío con que Dios ha dotado a sus hijos la fuerza realizadora del libre albedrío es tal que puede transmutar en opuesta a sí misma la vibración divina original sin embargo las repetimos el mal no existe y esas vibraciones negativas opuestas a la vibración divina original constituyen para aquellos que por ley deben vivir en ellas el medio de obtener mediante el propio esfuerzo su progreso espiritual el ser a quien corresponde vivir en un plano de vibraciones además de densas negativas tiene la oportunidad de superarlas de realizar el esfuerzo que no liberará de esa necesidad esfuerzo que lo capacitará para desarrollar luego vidas en planos cada vez menos densos y progresivamente alcanzar los planos superiores su alma humana se conduele y se conmueve ante los hechos que denominan desastres y desgracias y hasta llegan a pensar que en esos casos está ausente la justicia o el amor de Dios nada más erróneo el amor divino está presente en la humanidad de su mundo al igual que está presente en todas las humanidades en todos los mundos y en todo punto del universo el amor divino está presente a través de sus leyes que rigen y guían la vida por lo tanto toda manifestación de la ley en su mundo y en cualquier mundo es siempre expresión del amor divino que no obstante no siempre puede manifestarse en forma agradable para ustedes sino que frecuentemente debe hacerlo en forma que les resulta desagradable o doloroso debido a la vibración negativa que predomina en su mundo para entenderlo mejor consideren por ejemplo la amputación de un miembro si un miembro es amputado innecesariamente ello constituye un daño tremendo para el ser pero si la amputación del miembro se efectúa porque su estado de infección podría ocasionar un grave perjuicio a todo el organismo entonces es un mal aparente pero un bien real de mismo modo cuando los hombres llegan a constituirse en un peligro para sus hermanos cuando su vida humana contraria a la ley se ha transformado en un grave perjuicio para su propia vida espiritual es menestrar destruir ese instrumento de mal para el espíritu y desalojar esas fuerzas negativas de un ambiente en el cual solo daño pueden traer a los demás mis queridos aquí haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida gracias gracias